Saludos y bienvenido. Yo soy Marcos y esto es Psicología de Autoayuda. Hoy vamos a hablar de esperanza. Esperanza es un tema muy delicado porque falta de esperanza lleva a muchas personas al suicidio. Nosotros tenemos que ver la racionalidad del concepto de esperanza, de hope. Cuando nosotros nos sentimos depresivos y sentimos que no hay esperanza, que las cosas no van a cambiar, que las cosas están tan mal, están tristes y que esto es un problema, pues nosotros estamos siendo irracional. Y lo que tenemos que comenzar de hacer es ver los pensamientos que nosotros nos hicimos cual nos está haciendo sentir sin esperanza y finalmente depresivos y con pensamientos de suicidio, ¿verdad? So, para prevenir eso, nosotros queremos ser racional. So, tenemos que mirar los pensamientos que nosotros tenemos cuando estamos perdiendo la esperanza en las cosas. Ahora, dos conceptos que yo quiero hablar de hoy. El primer concepto es la racionalidad de de certainty, seguridad, ¿ok? Nosotros queremos ser seguros, ¿verdad? Por eso es que tenemos mucha ansiedad en la vida de nosotros. Porque deseamos una seguridad de las cosas. Por ejemplo, yo me gusta que mi trabajo sea seguro. Así, si yo tengo un trabajo seguro, pues yo puedo comprar una casa, puedo comprar un auto, puedo tener un bebé y mantener la familia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si mi trabajo no es seguro? Es inestable. Pues, eso lo que hace es que uno no puede hacer las cosas que uno desea hacer porque no tiene esa seguridad. Y saber, ¿verdad? Lo que va a suceder en el futuro. So, pensando en ese concepto un poco, uno se empieza a dar cuenta que es irracional este concepto de seguridad porque la verdad es que nada es seguro. Al hecho que yo tenga trabajo hoy no quiere decir que mañana yo voy a tener trabajo. Al hecho que yo tenga vida hoy, en este momento, no quiere decir que yo voy a tener vida mañana, ¿verdad? So, una de las cosas constantes en la vida esta es la inseguridad del futuro. Ahora, cuando nosotros tenemos la ansiedad bien bajita, que no somos ansiosos, es porque tenemos confianza. Y esa confianza es en la inseguridad. ¿Cómo explico esto? Explico esto porque es racional que nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. So, eso nos trae ansiedad. Pero si nosotros tenemos confianza que independientemente de lo que suceda en el futuro, mañana, la semana que viene, nosotros vamos a poder manejar la situación. Eso es lo que nos da seguridad. So, no es que hay una seguridad en la vida. No es que yo voy a tener un trabajo el resto de mi vida. No. Pero yo me puedo decir que independientemente si yo tengo trabajo o no, si yo pierdo mi trabajo o no, yo voy a estar bien. Yo voy a estar saludable. Y voy a estar saludable de la mente y del cuerpo y voy a continuar de vivir mi vida. Ahora, obviamente, va a ser un poco más incómodo porque si uno no puede trabajar, uno no tiene dinero para comprar comida, etc. Pero eso no quiere decir que usted va a tener que morir. So, cuando nosotros hablamos de esperanza, un concepto que tenemos que tener en cuenta es lo que yo acabo de decir de seguridad. Porque cuando nosotros sentimos que no hay esperanza, nosotros tenemos que aclarar a nosotros mismos que cada día, cada hora, cada minuto, la vida de nosotros cambia. Y nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana, la semana o el mes que viene. So, como no sabemos eso, siempre hay esperanza que las cosas van a cambiar, ¿ok? Siempre hay un potencial de que las cosas van a ser diferentes de lo que son hoy, ¿verdad? Ahora, el segundo concepto que quería hablar es que la única razón que lo que vaya a suceder mañana es lo mismo que va a suceder hoy es si yo continúo la misma conducta que estoy haciendo hoy. Por ejemplo, si yo digo que no hay esperanza en la relación mía siendo mejor, es porque yo estoy diciendo que mañana yo voy a... la conducta mía mañana va a ser la misma conducta que yo tengo hoy. ¿Viste? Y si yo hago lo mismo que yo hago hoy, mañana, pues tienes razón. Los resultados van a ser igual. Pero mañana yo puedo actuar diferente. Yo puedo tener una diferente conducta cual tiene raíz, no raíces, cual tiene resultados que es diferente, ¿verdad? So, si hoy yo estoy muy irritado, con mucha ira hacia mi pareja y mañana yo decido que no voy a tener esa ira más, ¿verdad? Porque esa persona puede hacer lo que ella quiera hacer. Pues en ese caso, pues yo no tengo ira y las cosas cambian. Ahora yo no tengo que estar irritado, ¿verdad? Porque ya yo cambié la conducta mía. Y por lo tanto, las cosas han cambiado. So, cuando estamos hablando de comparación de esperanza, lo que estamos diciendo es que si yo cambio mi conducta, si yo digo que mañana yo voy a hacer las cosas diferentes, pues hay esperanza que mañana la vida de nosotros sea diferente. Pero si yo hago la misma conducta que yo hice hoy, mañana los resultados van a ser igual. Déjame darte otro ejemplo. Si yo soy una persona que bebo alcohol y no me gusta eso, ¿verdad? y siento que nunca voy a poder superar este problema de alcohol, ¿verdad? Que no hay esperanza. Pues eso, lo que estoy diciendo es que uno, yo no sé lo que va a suceder mañana y estoy asumiendo irracionalmente que mañana va a ser igual como hoy, ¿verdad? Y que las cosas no cambian. Y eso es falso. Eso es irracional. Segundo, yo estoy diciendo que yo voy a continuar la misma conducta que yo hice hoy, mañana, y voy a esperar resultados diferentes. Pues no va a suceder. So, si yo quiero que las cosas cambien mañana y yo quiero tener esperanza que las cosas sí van a cambiar mañana y la vida mía va a ser mejor mañana, pues yo voy a tener que tomar responsabilidad y aceptar la realidad de esta vida que las cosas cambian en día en día y cada día puede ser mejor si yo decido que sea mejor. Y segundo, no hacer la misma conducta cual me sigue llevando en este momento a lo que estoy hoy pues yo voy a tener la esperanza. Yo voy a tener la esperanza que la vida mía va a cambiar a lo mejor. ¿Entiendes? Espero que esto te ha ayudado. Que viva feliz, que viva saludable y te veo aquí la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!